La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Integrantes del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México Alzando Voces se manifestaron en el interior del Congreso del Estado para exigir a los diputados la aprobación de la ley contra las desapariciones forzadas. Exigiendo la presentación con vida de los familiares de Pedro Jiménez, Jaime Reyes, Miguel Chávez y de Deysi. Se cumplen tres años de la desaparición de ellos y estamos también haciendo una exigencia a esta legislatura porque apruebe la ley contra la desaparición forzada. La mujer recriminó que la iniciativa de ley tenga 11 años en la congeladora y no se avance en el tema. La iniciativa de ley no tiene nada más dos años, ya tiene 11 años que ha sido impulsada por diferentes organizaciones. Hace dos años la Fundación Diego Lucero junto con el Comité de Familiares de Alzando Voces presentaron esta nueva iniciativa y hasta la fecha se encuentra detenida. Recordó, el año pasado se tuvo entrevista con la diputada Selene Vázquez a la Torre, quien se comprometió a que no solo sería la tipificación del delito, sino que la ley iba a ser aprobada a la brevedad. Y hasta la fecha ni siquiera las mesas técnicas han sido reanudadas, están suspendidas. Esta reunión debe haber sido como en el mes de noviembre del año pasado. Por su parte, la madre de Pedro Jiménez, María Elena Barajas, dijo Las desapariciones no tienen nada que ver entre sí, pues ni familiares son. Pedro Jiménez desapareció el 15 de junio del 2011. Jaime Reyes desaparece ese mismo día, a pocos minutos de él, desaparece el otro. Miguel Chávez desaparece el 16, que viene siendo el siguiente día, como a mediodía. Recriminó, las autoridades se burlen y no hagan caso de estos asuntos que colocan en un calvario a los familiares. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.